Pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Échale Yo no lo quiero socato, yo lo quiero de cuchara Yo quiero un poquito tierno que me sirva como miagra Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Me gusta el agua del coco Bien fría y con hierba buena, con un toque de limón Y también mucha ginebra Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Coquito con ginebra Coquito con ginebra, poquito con limón Coquito con ginebra, bien frío y con limón Coquito con ginebra y un poquito de ron Coquito con ginebra, poquito con limón Coquito con ginebra, poquito con limón